Mírame amor, esto es lo que soy, mira bien Tienes que saber, no soy lo que crees Hay mucho más, hoy decidí creer en mí Mírame fuerte más que ayer Hoy florecen rosas por doquier aquí en mi ser Aunque el sol pierda su esplendor Confiaré en la luna que ilumina el cielo En la oscuridad Bienvenido, qué gusto tenerte ¿Cómo estás? Qué padrísimo Bienvenida, ven por favor Cuéntanos, cuéntanos esta historia ¿Cómo se vive en el alma correcta pero con el cuerpo equivocado? Híjole, es súper, súper difícil, es muy complicado, es como estar fragmentado toda tu vida En cada momento, en cada segundo, en cada minuto de tu vida es súper difícil Y es muy difícil cuando eres un niño y no sabes qué es lo que está pasando No tienes información y te regañan por todo y se burlan de ti por todo Y tú no entiendes nada porque crees que estás luchando por ser quien eres Quiero recapitular un poco en la historia Hace muchos años nace un jovencito, un niño de nombre Saúl Y a partir de eso empieza una historia en donde este Saúl no se identifica con el cuerpo que tiene ¿Es correcto? ¿Voy bien? Sí Y empiezas a luchar contra toda esta historia hasta que dices Me tengo que liberar y tengo que de verdad sacar la sensación O sea, quisiera saber en qué tipo de familia vivió En qué tipo de familia se desarrolló este jovencito, este niño Y con cuántas libertades de ser Porque quizá pudiese haber tenido este impulso desde casa O ir en contra de toda la corriente Claro Pues miran, soy de una familia de Guanajuato, del estado de Guanajuato De San Miguel de Allende En San Miguel de Allende hay dos, no sé, corrientes de pensamiento Una es muy liberal y la otra es muy conservadora Claro que a mí me tenía que tocar nacer en la conservadora Si no hubiera sido muy fácil Sí, me había rido, tal vez Entonces realmente fue difícil porque mis papás pues no tenían mucha información al respecto de lo que me estaba pasando Y creían que pues era normal y que cuando fuera grande crecería como un adulto, como un hombre de bien Como que se le iba a quitar esta rachita Exactamente Esta rachita rara ¿No? Sí, lo que piensan mucha gente, lo que piensan muchos papás Y a veces así es realmente A veces el niño está experimentando Pasamos por diferentes personalidades y etapas Pero a veces no, a veces sí hay una circunstancia más profunda como la transexualidad Y después pasa un poco más de tiempo, sigues creciendo en esta familia Y en qué momento todas estas preguntas que tú te hacías, sin encontrar respuestas Empiezas a encaminarte, a empezar a tomar esta valentía A tomar decisiones que cambian radical tu cuerpo, tu vida, tu ser Pues fue mucho tiempo, mucho, mucho, mucho Toda la niñez me la pasé así, tratando de esconderme Porque una vez mi mamá me cachó maquillándome Como quería parecerme a ella, quería parecerme a las artistas que yo admiraba Y fue un regaño muy fuerte que nunca se me olvidó Es un regaño que se te queda marcado y que te hace pensar Lo que estoy haciendo, lo que siento y lo que hago está mal Entonces soy una mala persona y esto que siento no lo puedo volver a expresar No lo puedo volver a sacar Entonces me quedé con eso durante 28 años No se lo dije a nadie, a nadie Y pues así vivía la vida dentro de la música, dentro de la escuela y todo lo que tenía que hacer Estuviste en el conservatorio Sí, estoy en el conservatorio y fue precisamente ahí cuando me empecé a liberar Y cuando empecé a tener conocimiento e información sobre todo de lo que me estaba pasando Fue hasta los 28 años que entendí lo que me pasaba, que entendí que era una mujer ¿Existió alguien específicamente que fuera como un ángel de la guarda en tu vida? Estas personas que en todas las películas y en todas las tramas de las historias Buenas como la tuya, existe un superhéroe o una super heroína aparte de ti ¿Quién te acompañó en este camino? Fueron varias personas que estuvieron ahí incondicionalmente Mis amigas de la prepa, tengo seis amigas incondicionales Que se llaman Las Hachas Pero además estuvo gente también de San Miguel de Allende, Denise Pero sobre todo estuvo un hombre que era mi novio en ese entonces, mi pareja Y que después nos convertimos en super amigos Ahora es mi hermano del alma Y siempre he estado ahí al pie del cañón Eso sí es un amor eterno y un amor incondicional Exactamente, es el amor ¿Cómo surge esta historia de Made in Bangkok? Porque hay una historia y hay una película, hay toda una gran historia ¿Por qué? Sí, hay muchas cosas ahora, estamos con el libro, estamos con Made in Bangkok Que estrenamos el 14 el próximo jueves Es una película que se filmó en 2015 No, se filmó en 2012 ¿12? Sí, ya hace mucho tiempo por cuestiones de postproducción Y que nadie nos apoyaba por el tema Hace cinco años no había tanta apertura O sea, creo que hemos estado avanzando Pero sí, fue hace cinco años Y se estrenó en 2015 en festivales de cine Y ahora llegamos a cine comercial Que es un logro impresionante Uno, por el tema Y dos, porque es un documental ¿Y por qué Made in Bangkok? Porque yo me quise hacer la cirugía de reasignación sexual Allá había leído ya después Tomando las riendas de mi vida Me enteré que allá era donde se hacían las mejores cirugías En cuanto a estética y sensibilidad Y pues había mucha libertad de pensamiento Y allá naces Y allá nací Por segunda vez Morgana Love nace allá Claro Y ahora traes este libro también Sí, mi segundo bebé Son trillizos este mes Qué bárbara, no bueno Es que Dios da manos llenas Qué onda, estamos estrenando este libro Ya lo podemos encontrar en todos lados En todas las librerías Obviamente es tu testimonial, ¿no? Es tu vida Es mi vida Desde los cuatro años Cuento todo lo bueno Todo lo malo Creo que el ser humano tiene mucha luz Y también tiene mucha oscuridad Y quise plasmar esas dos cosas en este libro Alguna vez me dijeron algo muy bonito Que estamos nosotros los seres humanos En este abanico Donde todo de aquí para allá Quizá pueda ser oscuridad Todo de aquí para allá puede ser luz Finalmente siendo lo mismo Cuando unes las dos Llegas aquí Que este es tu centro ¿Cuál desde tu centro? Desde tu tú Desde toda esta renacer Volver a encontrarte ¿Qué es la intención en este libro? ¿Qué es lo que realmente quieres compartir Y dejarle a los que lean este libro? Creo que el ser humano Viene a esta vida a ser feliz Y esta idea que nos han puesto De que tenemos que seguir y obedecer leyes Que nos ha impuesto otra persona Y que no vienen desde tu espíritu Desde tu centro No es humano y no es honesto Creo que este libro tiene la intención De decirle a la gente Que tenemos un minuto de vida Que no sabemos cuándo nos vamos a ir Y que en esta vida el ser humano Tiene la responsabilidad hacia la vida De ser felices y de ser plenos Morgana yo creo que con esas palabras Nos vamos Te hemos disfrutado El tiempo de televisión ya sabes que es muy egoísta Pero las ganas de seguir contigo Y de tenerte pronto son plenas Gracias Gracias porque estamos seguros Que todo esto le va a ayudar a muchas personas Que todavía están en ese Quiero pero no puedo y no me atrevo Y seguramente le abrirás muchísimas puertas A mucha gente con tu testimonial Ojalá que sí Independientemente que es una historia Sumamente interesante Gracias Gracias Morgana por estar con nosotros Gracias Y vamos a ver la película también Vamos a ver la película también ¿Estrena esta semana? Sale el sol Lunes a viernes 8 am Participa en Imagen Televisión ¡Gracias! ¡Gracias!